Y si queréis damos ya paso a los siguientes ponentes que nos van a contar cómo políticas diseñadas por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con una vocación muy transversal, deben también, por supuesto, atender a pymes y profesionales del medio rural y del sector agroalimentario y forestal español en esta filosofía de que perfectamente nosotros atenderemos con fondos del Ministerio y del Plan Estratégico de la PAC las temáticas que como parte del sector no son tan familiares y tan cercanas, no, sanidad animal, sanidad vegetal, fertilización, riego, pero por supuesto hay otras tantísimas habilidades digitales que se deben adquirir, ya sean generales o de otro tipo, que digamos las cubre más el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital. Y para ello nos acompaña María de Miguel, subdirectora, esperar porque, de Talento y Emprendimiento Digital en la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial que dirige Salvador Esteban y al que tenemos también siempre acercado a nuestros temas en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. ¿Qué tal? Muchas gracias María. Muchas gracias. Aquí encuentro. Bueno, en primer lugar os quiero agradecer que nos deis la oportunidad de poder también contar todas las actuaciones que estamos llevando a cabo, impulsando desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que al final, bueno, no son actuaciones realmente verticales, sino que, como veréis, pues son actuaciones que van más allá de nuestro departamento. Bueno, sin más, bueno, damos comienzo a la pequeña presentación que os hemos preparado. Lo que nos gustaría, bueno, hablar en este caso, vamos a tratar temas sobre competencias digitales que son mucho más amplios que a lo mejor, como estaba focalizado en la anterior mesa por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Vamos a hablar primero de la Agenda España Digital 2026, que es la hoja de ruta de transformación digital que se presentó en el año 2020. Bueno, en el año 2020 comenzó la pandemia de la COVID-19 y, bueno, pues eso marcó un antes y un después en la importancia de esta transformación digital. Esta hoja de ruta, como sabéis, abarca distintos ámbitos. La transformación digital de la PYME, la conectividad de todo el territorio español, las competencias que persigue, pues una mayor productividad, una mayor cohesión social y territorial. Y dentro de esta Agenda España Digital 2026 tenemos uno de los ejes principales, que son las competencias nacionales. De ella emana el Plan Nacional de Competencias Digitales, que lo que persigue es dotar de todos los recursos necesarios a la ciudadanía para que pueda adquirir y desarrollar esas competencias digitales. Más allá de lo que sería este ámbito, este paraguas nacional, tenemos que hablar de dónde nos enmarcamos. Esto, por supuesto, va más allá de lo que sería el ámbito nacional. Tenemos muchas estrategias o paraguas internacionales y también europeas. Tenemos la Digital Decade Strategy, tenemos Digital Skills and Just Collision. Entonces, el Plan Nacional, por supuesto, se focaliza o se centra también siguiendo los ejes, esas pautas que nos marcan. También la Agenda Digital 2030, con todos los ODS, lo que se persigue también es ese fomento de las habilidades digitales para luchar contra la pobreza, luchar contra la brecha digital, un empleo de calidad y queremos que este marco también persigue esos objetivos. Comentaros que el Plan Nacional de Competencias Digitales está dotado, bueno, por supuesto, la COVID-19, lo que supuso un antes y después para todo el mundo, pero es cierto que en Europa la recuperación económica se ha impulsado con una serie de recursos, los Fundos Next Generation, que también, por supuesto, se van a focalizar en impulsar estas competencias digitales. Dentro del Plan de Recuperación y Residencia y Transformación Nacional, un 28,2% se dedica a impulsar la transformación digital, además de los temas que hemos comentado, transformación de las pymes, conectividad, la digitalización de las administraciones públicas, tenemos que hay un 3.700, un poco más de 3.700 millones que se van a dedicar a lanzar e impulsar iniciativas en el ámbito de las competencias digitales. Este Plan Nacional de Competencias Digitales, pues, persigue dar respuesta a distintos retos, lo que se persigue, lo que se busca, es encontrar que todo el mundo tenga acceso a esas competencias digitales, que se reduzcan las brechas, que tengamos más especialistas TIC, que todas las pymes estén preparadas, no solo, digamos, tengan esa capacitación digital, sino también todos los empleados estén preparados con estas nuevas habilidades requeridas. Se centra en cuatro objetivos, el Plan Nacional, las competencias digitales transversales, la transformación digital de la educación, las competencias digitales para el empleo y los profesionales digitales. Como decía, esto también hay marcado en Digital Skills and Jobs Coalition, que tiene estos cuatro pilares y que es una coalición, pues, ámbito público-privado que también nos dirige. Esos cuatro objetivos que acabo de mencionar se dividen en distintas líneas de acción. Tenemos la capacitación digital de la ciudadanía, la lucha contra la brecha digital de género, el desarrollo de competencias digitales para la educación, la formación en competencias digitales para el empleo, formación en competencias digitales para la administración pública, el desarrollo de competencias digitales para las pymes y la atracción y retención de talento. Por supuesto, en estas líneas, no solo el Ministerio de Asuntos Económicos tiene cabida. Este plan es transversal. Es transversal para toda la Administración, también para todo el Gobierno central, las comunidades autónomas y también las entidades locales. Entonces, por ello, dentro del PRTR se ha dotado con ese presupuesto. Está enmarcada esta reforma en el componente 19 del PRTR y tiene distintas inversiones que también están alineadas con los cuatro objetivos que comentábamos. Por supuesto, esta inversión está repartida entre los distintos agentes involucrados, departamentos, comunidades autónomas. Entonces, muchos departamentos están impulsando distintas iniciativas. Si me permitís, al igual que os he comentado que en el Plan Nacional de Competencias Digitales todos tenemos cabida, me voy a centrar en las situaciones que se están impulsando desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En particular, los que se están impulsando desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Hay una parte del presupuesto, 140 millones que se han transferido a las comunidades autónomas para que también diseñen las iniciativas para fomentar la capacitación digital de la ciudadanía, de todos, de acuerdo a las necesidades que ellos detectan. Por supuesto, siempre estamos pensando en la reducción de brechas. Brecha de género, brecha territorial, socioeconómica, género nacional. Entonces, también era una forma de poder llegar y cumplir con las necesidades de todo el territorio. Luego, también, por supuesto, nosotros en la Secretaría de Estado de Digitalización y Inteligencia Artificial contamos con Redes, que es el medio propio que también nos permite impulsar iniciativas y también la EOI nos está ayudando en alguna iniciativa concreta de la que hablará Miguel después. Algunas de las otras actuaciones que estamos impulsando, liderando también directamente, junto con Redes y Radio Televisión Española, es una actuación yo creo que muy interesante para poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posible, porque consideramos que lo más importante, antes se había mencionado, nosotros ahora mismo, el porcentaje de población que tiene competencias digitales básicas es un 64%, pero tenemos que llegar a más. No estamos hablando solo de empleabilidad, sino también de la necesidad de poder usar estas herramientas en el día a día, porque socialmente ahora es una necesidad, no es el futuro es digital, no, el presente es digital. Creemos que la forma de comenzar es la concienciación y la sensibilización de todas las personas. Entonces, estamos lanzando un programa de generación digital con Radio Televisión Española, que va a llevar a cabo distintas actuaciones bajo el paraguas de este programa, que se presentó el 20 de febrero, se van a llevar a cabo, por ejemplo, este viernes, a las 10 y cuarto, en la 1, se presenta el programa Brigada Tech, van a ser distintas emisiones, en las que, bueno, pues son tres prescriptoras, en las que van a ir contando y visitando personas que han tenido un caso de éxito con transformación digital, van a ir hablando de las distintas herramientas que vamos necesitando, hablando con expertos que nos pueden dar información y lo que pretende este programa, en la 1 en prime time, que se repetirá los domingos también a mediodía, es llegar a todo el mundo, porque creemos que lo principal es captar la atención, pero luego ya focalizar y que puedan utilizar estos cursos, esta formación que se está poniendo a disposición de todos. Es verdad que estamos diciendo, pues sí, pues por ejemplo, MAPA dirige determinados programas de formación, transportes también, nosotros de una forma transversal, pero muchas veces lo que necesitamos es conocer cuál es la oferta existente y cuál se adapta a nuestras necesidades. También van a tener unas píldoras informativas en distintos momentos de la programación para ir contando a las personas, pero no tengo hora, me cortáis cuando consideréis. Y luego también, bueno, yo creo que también otra parte muy importante de este programa de sensibilización son unos autobuses que van a recorrer todo el territorio nacional y van a visitar como 700 municipios, 800, y van a contar, pues bueno, pues con eventos, con personal formado, van a intentar ayudar a las personas, pues para dirigirles a estos cursos, a esta formación. Por ejemplo, también hemos lanzado en el ámbito de la sensibilización este pacto por la generación de, en el que entidades privadas, públicas, asociaciones están colaborando con nosotros. Os animo a echar un vistazo a la página web generacionde.gob.es y ahí podréis hacer, creo que lo tengo por aquí, bueno, ese es un punto de conexión, ese portal, que lleva detrás el esfuerzo de muchas personas y que es una semilla de lo que queremos, hacia lo que vamos a llegar. Tenemos ahora mismo subidas distintas iniciativas, distintas formaciones, eventos, píldoras, etcétera, que queremos, podemos interesar a las personas y dependiendo de tus necesidades, pues te redirigirá a las opciones que son más adecuadas para ti. De hecho, bueno, por supuesto, nosotros hacemos la clasificación de todas las iniciativas en el marco del modelo de competencias digitales de la ciudadanía española, que es el que, digamos, se alimenta de DICCOM. Tenemos las distintas áreas, alfabetización, comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales, seguridad y luego también la resolución de problemas. Entonces, con todo ello vamos agrupando las distintas iniciativas. Como veis, tenemos gran cantidad de colaboradores y os animo también a los que nos estáis escuchando a echar un vistazo por si queréis uniros a participar como miembros del pacto o simplemente, pues, también hacer uso de esa formación que está disponible para vosotros. Como veis, pues, dependiendo de distintos filtros, te irá redirigiendo hacia el tipo de formación que es más adecuada para ti. Otra cosa que, bueno, pues, acabamos de poner en marcha en el portal es un cuestionario de autodiagnóstico de competencias digitales y, bueno, pues, lleva, pues, a lo mejor 20 minutillos. Tienes que responder una serie de preguntas sobre, bueno, que guiarán y que darán un resultado sobre cuál es tu nivel de desempeño en las distintas áreas. Y con esto ya te dirá qué cursos de formación son los más adecuados para ti. Por supuesto, este es el inicio. Queremos alimentarlo con muchas iniciativas. Una de ellas es otra que estamos diseñando, que es una iniciativa con la formación de aprendizaje basada en retos, que creemos que cuando se ponga en marcha será muy interesante. El segundo objetivo, acciones relativas a las competencias digitales para el empleo. Lo que se persigue es, digamos, formar a las personas desempleadas y también a las personas que están en activo poder hacer el upskilling, reskilling que necesitan para abordar las nuevas oportunidades de empleo y también, sobre todo, a los más afectados por robotización o por, digamos, esa transformación digital que puede hacer que necesites esas nuevas habilidades. Sobre este tema hablará después Miguel sobre el programa que ha lanzado hoy en Generación Digital Pymes y Generación Digital Agentes del Cambio y que creo que será muy interesante para todos los que nos estáis escuchando. También hemos llevado a cabo una transferencia de fondos a Fundae pues para generar más contenidos que permitan en su plataforma Digitalizate Plus llevar a cabo un aprendizaje. También igualmente para desempleados, empleados siempre perseguiendo el facilitar el día a día al ciudadano. Bueno, también tendríamos el ámbito, antes había comentado, el de la educación. No quiero tocar este tema, puesto que no son iniciativas que se impulsan desde nuestro ministerio, pero simplemente comentaros que se ha invertido gran cantidad de dinero en el ámbito de la digitalización de las escuelas, formaciones profesionales, también se han incluido nuevos itinerarios formativos para formación profesional digital. También en las universidades se están incluyendo nuevos itinerarios en competencias digitales simplemente por comentar ese objetivo que también se está abordando. Y por último, el de más especialistas TIC, nosotros estamos diseñando distintas iniciativas, entre otras, pues la puesta en marcha de una serie de 300 becas para impulsar proyectos de innovación digital en el ámbito de universidades, empresas privadas, etcétera, para que haya especialistas, doctorandos o personas que están muy especializadas y que puedan llevar a cabo estos proyectos de innovación y que lo que persiguen es atraer talento, que siempre un proyecto importante puede atraer talento, incluso nacional, incluso internacional. Y lo que pretendemos también es que ese talento que se desarrolla o que se forma en nuestras universidades también pues tenga esa… bueno, que al final puedan también tener ese interés en quedarse aquí y por eso queremos impulsar estas becas. También tenemos otros proyectos para llevar a cabo formación en inteligencia artificial y bueno, es un proceso de diseño muy complicado y en el que estamos poniendo mucho empeño como todas las entidades. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias María, muy interesante. Ya surgen bastantes preguntas de nuestro auditorio que os trasladaré después porque, bueno, hablamos a veces de grandes políticas y el ciudadano a pie tiene otra duda más prosaica, pero seguro que la podrás despejar. En último lugar, last but not least, en nuestro programa tenemos a Miguel Sánchez Galindo que está en su propia casa, es el director de innovación, emprendedores y pymes de la Escuela de Organización Industrial, gran aliado del Ministerio de Agricultura y yo creo que se ha ubicado en una posición neurálgica para todas las ayudas Next Generation de digitalización, emprendimiento, con lo cual, bueno, sabemos que los retos son enormes, pero gracias por estar aquí y contarnos vuestra parte de implementación de políticas digitalizadas. Muchas gracias Maite, muchas gracias también María por tu presentación, gracias sobre todo a los asistentes que nos están siguiendo por videoconferencia, por el canal de YouTube de hoy. Lo primero un poco que se me viene a la cabeza es la cantidad de programas que es abrumador, que nos contaba un poco María, la cantidad de oportunidades que hay para el sector agroalimentario, para todos los sectores, pero en particular para el sector agroalimentario. Yo creo que es agradecer, por ejemplo, el recomendador de cursos que nos estaba comentando porque si no yo creo que ahora mismo cualquier entidad, que es una de las preocupaciones que tenemos un poco en la Escuela de Gobernación Industrial, que tenemos formación por toda España, lo comentaremos muy brevemente, cualquier entidad, cualquier persona que esté en Alqueciras o en Mérida o en Ferrol o en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha, ¿a dónde acudir? ¿Qué oportunidades tiene de esos planes de recuperación, de la Next Generation? ¿Qué oportunidades de formación? ¿Qué oportunidades de asesoramiento? Y, por tanto, jornadas como la de hoy son muy de agradecer para dar esa información, para permitir que los ciudadanos, en este caso las pequeñas y medianas empresas, accedan a esa formación. Por tanto, agradecer siempre al Ministerio de Agricultura esa colaboración con la Escuela de Gobernación Industrial. También me quedaba un poco impactado con la cantidad de programas que nos contaban Juan Pedro y Diego esta mañana del Centro de Competencias Digitales y de las entidades que están dentro desarrollando el paquete digital del sector agroalimentario, centrados en formación, la COAG, Cooperativas Agroalimentarias, la Unión de Pequeños Trabajadores, la Plataforma Tecnológica del Vino. Y lo pongo a colación con lo que vamos a contar, que son nuevos programas de formación y cómo el reto que tenemos las Administraciones de complementar unas actuaciones con otras para que los ciudadanos, las empresas, sepan, en función de su estado de maduración, su nivel de desarrollo profesional o personal, dónde acudir. Como comentaba María, dentro del programa de generación digital, la Escuela de Gobernación Industrial va a desarrollar dos programas, o está desarrollando dos programas, dos programas que yo creo que hace un año, en la primera jornada, ya adelantamos porque ya sabíamos que íbamos a desarrollarlos. Y hoy, en su momento, lanzamos la convocatoria para que entidades de formación pudieran presentarse. Algunas de las universidades que están dentro del Centro de Competencias Digitales del sector agroalimentario están presentes como entidad formativa en estos programas. Pero hoy toca ya la presentación de estos programas para que, en este caso, las pymes y las personas que quieran trabajar en la transformación digital puedan acceder a ellos. Por eso, voy a centrarme más en orientándome a estas personas y diferenciando un poco estos programas frente a los programas que ahora mismo tenéis en las plataformas del Centro de Competencias Digitales o de las entidades que están dentro del paquete digital, que ya adelanto que son programas estas primeras, como nos ha contado Diego y Juan Pedro, más cortos, son píldoras de dos horas, máximo 25 horas. Estos programas son programas más largos, son programas de desarrollo personal y profesional de 150 horas, de tres a seis meses. Por tanto, realmente requieren una dedicación muy superior. Es, digamos, dar un paso más en la formación y la digitalización profesional para ayudar, digamos, a las empresas en su transformación. Pero por centrarme un poco en la presentación, vamos a ver un poco los objetivos que algunos de ellos los ha señalado María. Los objetivos de estos programas de generación digital pyme es ofrecer a las personas directivas los conocimientos y habilidades necesarias para la transformación de sus empresas. Por tanto, es una primera clasificación. Vamos a formar a directivos. Es un programa exclusivo para directivos. También tenemos, no solo vamos a formar a directivos propietarios y personal de dirección de las compañías, de las gestoras alimentarias también. Vamos a formar a los expertos en transformación digital, que aquí vamos a formar a personas que estén desempleadas. Es una gran oportunidad para personas desempleadas, para jóvenes desempleados hasta 35 años. Pero también a personas empleadas en pymes, que no son directivos, que tienen puestos técnicos, pero que ven en la transformación digital una oportunidad de desarrollo profesional. Por tanto, ahí tenemos casi tres colectivos. El directivo dueño de la empresa o de la cooperativa, el técnico que quiere asesorar a su cooperativa, a su empresa, en esa transformación digital, y también a desempleados que quieren incorporarse a este sector. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a enseñar lo que la tecnología está impactando en los negocios. Vamos a enseñar las oportunidades que trae la tecnología a los diferentes negocios, en particular al sector agroalimentario. ¿Cómo esta tecnología puede permitir poner al cliente en el medio del negocio? Sobre todo porque las empresas lo que necesitan es crecer, es vender, y vamos a desarrollar programas muy prácticos para ayudar a las empresas a tener esa mayor relación con el cliente. Vamos también a una preocupación de la Secretaría de Estado de Digitalización a generar y sobre todo explotar datos. Ahora mismo, con todos los cursos de sensorización que esta mañana nos estaba contando Diego Juan Pedro, o de todos los programas de inteligencia artificial, las empresas tienen capacidad de generar esos datos, pero también tienen que saber explotarlos y cómo darle sentido a su modelo de negocio. Por tanto, esos son los principales objetivos. Pero también queremos atraer talento al sector, y veremos que hay una oportunidad incluso de ayudas económicas para incorporar jóvenes talento en el sector. Y finalmente también, incidiendo un poco en lo que ya está en la primera mesa, vamos a intentar reducir esa brecha digital para incorporar a mujeres en el sector, y también esa brecha intergeneracional que es tan necesaria de incorporar a los jóvenes. El primer de los programas es un programa, como decía, para directivos. Aquí nos dirigimos, pues tienen que ser personas directivas. En este caso, en esta primera convocatoria, se ha clasificado a directivos de pymes, de empresas, de entre 10 y 249 trabajadores. Queremos configurar grupos homogéneos, y por tanto, en esta primera convocatoria vamos a contar con directivos que tengan personas a su cargo, que tengan, digamos, ya un cierto tamaño, de ahí que hemos marcado un límite de 10 trabajadores, donde la complejidad de la digitalización quizás es diferente a empresas de autónomos o micropymes. En una segunda convocatoria, seguramente daremos cabida a empresas de ese tipo de tamaño. El objetivo es llegar a 56.000 directivos formados en 2023, 2024 y 2025. En esta primera convocatoria, que es la mitad del presupuesto, tenemos ya, vamos a tener plazas para todos los directivos de pequeñas y medianas empresas que se quieran presentar. Por tanto, es un programa muy ambicioso, que está presente en todas las comunidades autónomas, en todos los rincones de España. Por tanto, es un programa muy ambicioso y es una oportunidad de una formación de excelencia para estas personas que tienen a cargo compañías que tienen que crecer y que tienen que digitalizar. ¿Cómo se pueden las personas ya apuntar? Pues lo primero, las entidades tienen que tener hecho un test de autodiagnóstico digital para saber su grado de madurez. Es un test que lleva unos minutos, que ya se puede hacer en la página de Acelerapyme y, por tanto, animo a las empresas que nos estáis escuchando, si no los conocéis ya, que entréis en Acelerapyme y hagáis este test. Por supuesto, todas las empresas que están, veremos la semana que viene en el kit digital, ya lo han hecho y van a tener esta información, estos programas, fácilmente a un clic para poner a apuntarse, pero es necesario, si no estáis en Acelerapyme, pues animar a las empresas a que se incorporen. Una vez que están en Acelerapyme, vamos a abrir una prescripción en EOI. La prescripción, comentábamos ayer con María esta mañana, está a punto de abrirse. Yo creo que son horas o días, no queremos hacer spoilers, pero yo creo que seguramente ya, seguro, la semana que viene todas estas más de 50.000 personas se pueden preinscribir en este programa formativo de una forma muy sencilla, con datos muy básicos y sin tener que aportar ningún tipo de documentación. Van a recibir un bono formación y ese bono formación lo van a poder canjear en el conjunto de entidades formativas que hemos seleccionado conjuntamente con CEDIA, que son las entidades que van a dar la formación. Son entidades que tienen experiencia en formación directiva y en formación en transformación digital y que están presentes en toda la geografía nacional. Tenemos muy buenos representantes de las principales escuelas de negocios de este país, de las principales universidades y, por tanto, yo creo que es un aval para que estos programas se desarrollen con bastante normalidad y los profesionales que se estén formando adquieran estas competencias digitales. Una vez que se seleccionen estas entidades, la matrícula ya la tienen que hacer en la entidad que tienen en su región. Hemos seleccionado entre 5 y 8 entidades por comunidad autónoma. Los programas son principalmente virtuales, pero hemos querido mantener unas sesiones presenciales de un 20%, 25-30%, porque entendemos que también el contacto es muy importante, que aporta otra serie de relación entre los propios profesionales que va a ser importante para su desarrollo profesional. ¿Y qué van a tener estas personas en el programa? Pues van a tener, es un programa muy práctico, aunque sea un programa de formación, van a salir del programa con un proyecto final que es su propio plan de transformación digital de su empresa, donde van a haber analizado todo lo que han aprendido, volcado en sus áreas de conocimiento de negocio de su empresa y, como decíamos, muy vinculado también a la relación con los clientes. Vamos a tener trabajadores formados de las pymes y vamos a tener también la posibilidad de tener networking, de experiencias, de conocer otras experiencias del mismo sector u otros sectores. Ahora veremos un poco en el programa las características del mismo, pero, como os decía, es un programa largo, es un programa de 140 horas de formación, la mayor parte de formación es síncrona, es virtual, pero hay una parte presencial. Estos programas van a estar ya operativos seguramente desde el mes de abril, lo que tarden un poco estas entidades en lanzar sus propias ofertas, pero yo espero que desde, como os decíamos, la semana que viene ya os podáis inscribir en los programas, podáis seleccionar dentro de 15 días esa entidad formativa que va a impartir la formación y podáis iniciar estos programas en muy poquito tiempo. Importante también conocer un poquito el programa, no me voy a extender demasiado, pero es un programa de dirección para directivos, donde vamos a analizar los modelos de negocio, cómo impacta la digitalización en el modelo de negocio de una empresa, sin olvidar también aspectos de economía circular y de sostenibilidad tan importantes, digamos, en estos días. Vamos a analizar todas las tecnologías que se pueden aplicar a las pequeñas y medianas empresas. Como decía, tenemos la posibilidad de las entidades van a poder ofertar programas sectoriales, por tanto, vamos a tener programas solo para el sector agroalimentario, por tanto, es una gran oportunidad para el sector. También vamos a analizar un poco cuáles son los habilitadores, cuáles son las tecnologías, cuáles son las soluciones de cada una de las tecnologías que puede incorporar fácilmente una pequeña y mediana empresa. Una parte muy importante que la Secretaría de Estado de Digitalización en Cámara Tricas insiste mucho en el cambio cultural. Es muy importante que el directivo, que el propietario de la empresa, que el cooperativista responsable sepa cómo transformar su compañía y qué habilidades también tienen que transformarse en las personas que lideran y en los equipos de las propias compañías. Como decíamos, vamos a tener casos de éxito y también de fracaso de transformación digital y, sobre todo, vamos a terminar con la hoja de ruta, con el plan de transformación digital de tu propia empresa. Por tanto, yo creo que es un programa muy adaptado al sector donde volcamos la experiencia de las instituciones que impulsamos el programa y también de las escuelas de negocio o universidades que llevan impartiendo formación directiva durante muchos años en España y que España lidera este sector a nivel internacional. Por tanto, es una gran oportunidad. El único hándicap que hay que dedicarle tiempo son 150 horas. Las personas tienen que conocer también esta dedicación porque son muchos recursos los que se ponen a disposición de, en este caso, de las pymes de 10 a 249 trabajadores y esperemos que tengan el máximo aprovechamiento. Pero no solo vamos a formar a directivos. Como comentamos, tenemos un segundo programa de agentes del cambio. Lo hemos llamado así porque son los agentes los que pensamos que realmente van a transformar a la pequeña y mediana empresa. El directivo tiene que conocer las potencialidades de la digitalización pero que tiene que tener equipos en sus empresas, en sus compañías, en sus cooperativas que le ayuden a esa transformación digital. Por tanto, se ha montado un programa específico para personas jóvenes. Los jóvenes aquí lo hemos limitado hasta 35 años. Sabéis que hay muchos programas de fondos europeos, en particular el programa de garantía juvenil que ponemos la barrera en los 29 años. En este caso, entendíamos que había una brecha un poco también de personas jóvenes de hasta 35 años que quizás no se han podido aprovechar de estas formaciones del Fondo Social Europeo con garantía juvenil y por eso hemos elevado la edad a los 35 años. Preferentemente también vamos a incorporar a mujeres como comentábamos para reducir esa brecha de género y en este caso el perfil de jóvenes preferentemente mujeres pueden ser doble. Personas desempleadas y como comentábamos se quieran incorporar al sector o personas o equipos no directivos que también quieran formarse en digitalización. El objetivo en esta primera convocatoria es casi llegar a 20.000 agentes del cambio 20.000 expertos en transformación digital volvemos a tener entidades formativas en todo el territorio nacional la forma en la que poder beneficiarse es muy sencilla en este caso la persona no tiene que hacer el test de atodiagnóstico es muy recomendable que haga el test de digitalización o de competencias digitales que tiene la sedía que María nos comentaba pero simplemente la persona lo que tiene que hacer es preinscribirse en la EOI seleccionar la entidad formativa que está en su región y matricularse en esta entidad vuelvo a repetir que esta prescripción va a estar abierta la semana que viene y las entidades van a estar seleccionadas ya tenemos una primera resolución provisional tenemos que dar 10 días para que sea definitiva pues en 15 días ya van a poder matricularse en toda la geografía nacional en este caso ¿qué van a obtener las personas? pues van a obtener ese conocimiento para poder ayudar a la PIME en su transformación digital van a tener una capacitación ahora veremos un poco en qué ámbitos de desarrollo personal y profesional pero también van a tener esa experiencia de estar en contacto con otros profesionales con otros jóvenes porque también aunque prioritariamente los panoramas son virtuales queremos también que haya una parte de presencialidad y por tanto hay un 20-25% de las sesiones que van a ser presenciales ¿vale? en este caso el programa tiene un componente diferente hay una componente de gestión empresarial que quizás el directivo ya tiene pero que a lo mejor la persona joven el técnico pues carece pero vamos a incorporar elementos de gestión y de estrategia empresarial porque queremos que estas personas ayuden a la dirección a tomar decisiones por tanto tienen que tener ese conocimiento en la gestión empresarial tienen que tener también habilidades herramientas de innovación para transformar o aportar ayuda para transformarla a su empresa son herramientas agile para incorporar esas tecnologías que van a utilizar vamos a darles habilidades o trabajar con ellos habilidades of skill tan importantes en las competencias digitales hay una parte muy importante también que nos preocupa porque queremos para que esto tenga éxitos la PYME el sector el segmentario tiene que ver que es un programa que les va a ayudar a gestionar mejor pero también a vender más ¿vale? por tanto hay una parte muy importante de experiencia de cliente que vamos a trabajar con estas personas que se formen y por supuesto vamos a tener un módulo muy importante de tecnologías y de habilitadores para que estas personas sepan estas tecnologías cuáles son las tecnologías de su sector y cómo se pueden implantar las tecnologías en su compañía que es una parte muy práctica pero muy importante de incorporación de estas tecnologías del Big Data del CRM del Blockchain cómo realmente con casos reales se pueden implantar también conocer habilitadores cercanos a sus empresas para que les sea fácil esa incorporación de tecnología y por supuesto pues todas las oportunidades que las ayudas públicas ofrecen en los diferentes ministerios en particular pues todos los ámbitos de digitalización que están presentes en el kit digital pues que conozcan muy bien estas ayudas para que después aunque la PYME donde estén trabajando la tengan pues puedan ellos desarrollarla e implantarlas con los digitalizadores que ya están presentes digamos en el mercado y este es digamos el segundo el segundo de los programas y como vamos un poco justos de tiempo no quería dejar también sin señalar que además de estos programas de formación la CEDIA ya ha convocado unas ayudas para la contratación de al menos 15.000 jóvenes que se van a formar en estos programas que acabamos de presentar son ayudas que estos jóvenes además de tener una formación sobre todo aquellos desempleados pues de excelencia entre las universidades escuelas y entidades de formación que van a implantar estos programas van a tener la posibilidad de integrarse de buscar en el sector empresarial español en pequeñas y medianas empresas el 25 de abril está previsto la apertura de las convocatorias de ayuda a pequeñas y medianas empresas que son ayudas de hasta de 20.000 euros para facilitar los contratos de estas personas jóvenes formados son 20.000 euros para tener una ayuda de 20 meses de contratación estamos hablando de que tenemos unas 1.000 euros de ayuda por mes el empresario puede por supuesto tener un contrato mayor que esta ayuda pero son ayudas que lo que queremos es un poco pues hacer llegar la sedía quiere hacer llegar talento a las empresas como comentábamos a un principio es una gran oportunidad para que las pymes que quieran incorporar talento pues sepan donde encontrarlo en esos programas que estamos que vamos a desarrollar con el ecosistema de las entidades de formación de este país y además pues van a tener esa ayuda económica para incorporarlos un paquete no he querido hablar de cifras pero es importante las cifras el programa formativo son casi 350 millones de euros de esos más de 3.700 que comentaba un poco María y este programa de ayudas son casi de 300 millones de euros por lo tanto digamos son importes muy importantes que ya se están plasmando un poco la ayuda de estos planes de incorporación de Gene son cómo va a llegar un poco a la ciudadanía y particularmente a las pequeñas y medianas empresas yo creo que vamos justo de tiempo por lo tanto no voy a extender demasiado o sea que agradecer Maite un poco la oportunidad de contar estos programas y nada abiertos un poco a las preguntas que comentas pues muchas gracias Miguel sí que están llegando preguntas interesantes porque efectivamente es abrumador el momento que vivimos y empiezo por una que aparece en primer lugar que son las iniciativas de aprendizaje basada en retos pues bueno ahora mismo actualmente en el ámbito de ese objetivo de las competencias transversales principalmente aunque también queremos focalizar esa iniciativa ampliarlo un poco más también a la parte de upskilling reskilling estamos diseñando bueno pues una actuación con la que queremos ayudar a formar a las personas de una forma más práctica al final lo que bueno como todos habéis comentado tenemos una gran cantidad de actuaciones en paralelo formaciones que estamos intentando complementar pues en longitud en sector en foco de población pero también queremos que es muy importante el orientar el tipo de aprendizaje y el aprendizaje basado en red nosotros estamos diseñando una iniciativa en la que con una plataforma de e-learning se van a diseñar distintos itinerarios estos itinerarios tendrán hasta 150 horas pero es cierto que se pondrán llevar a cabo módulos de 7,5 horas también lo que queremos es el objetivo de poder llegar a todos podemos pensar en un ciudadano que le interesa vamos a pensar un abuelo que quiere hablar con su nieto y quiere aprender a usar whatsapp y videollamada pues que de una forma dinámica práctica pueda conseguir su objetivo quizá una persona que quiera saber cómo utilizar instagram pues ese objetivo pero a lo mejor tienes el itinerario de 150 horas de alguien que dice no yo tengo este tiempo al final estaba muy bien traído lo que ha comentado Miguel porque incluso las personas que se quieren formar trabajadores quizá un autónomo no puede disponer de esos 150 horas entonces también esto te da una flexibilidad para poder ver en qué te quieres embarcar las itinerarios de 150 horas te van focalizados a community management marketing seguridad ciberseguridad bueno pues realmente esos recursos que necesitamos que se van necesitando en el día a día pero el objetivo es el tener una iniciativa en la que se aprende con la práctica en la que el formador es un mentor un dinamizador el que intenta llevar a cabo actuaciones para que las personas digamos se animen a conseguir ese reto y además que los pares forman parte de esa comunidad que también forma parte de esa formación individual lo que pasa es que está una iniciativa que está en proceso de diseño y cuando la lancemos esperamos que también la llevaremos a esa entrada de generación D para dar la visibilidad y queremos que sea una plataforma muy potente que también nos ayudará a dar grandes pasos en esta iniciativa generación D gracias yo creo que nos hacemos como esa idea de perlas de itinerarios y de competencias videoconferencia tal o redes sociales tal otra pregunta que nos llega también que yo me la he hecho a mí misma es qué requisitos tienen que cumplir los alumnos que participen en los programas y yo aterrizándolo al de directivos me planteo ese directivo tiene que tener un grado universitario ese directivo tiene que tener un contrato de algún tipo a tiempo total o tal ese directivo debe llevar unos años en la pyme para poder ser elegible o puede a lo mejor ser un directivo que por casualidad se ha incorporado hace muy poco por primero tanto los requisitos generales como algunos específicos para esa formación de directivos vale pues lo que hemos querido hacer es que el programa sea muy fácil digamos de acceso para las pymes para las empresas para los directivos en este caso los requisitos van a ser el link de la empresa donde trabaja la vida laboral y el certificado del puesto que ocupa en su empresa no queremos no pedimos antigüedad lógicamente se van a apuntar los dueños también directivos digamos de diferentes áreas de unidad también pueden participar pero no pedimos nada más realmente es simplemente el certificado de que su empresa le identifica como un directivo en el programa digamos ya me permito un poco contestar también porque quizás es un poco más complejo los requisitos para los jóvenes sobre todo para los jóvenes desempleados voy a permitir un poco verlo porque no me quiero equivocar el de los requisitos de agentes del cambio en este caso para las personas que trabajen en la pyme les vamos a pedir también los datos de su pyme básicamente como os decíamos es el NIF el tamaño de la pyme por eso pedimos un poco también la vida laboral de la pyme que tienen también fácil acceso y se lo pueden descargar digamos con un solo clic en este caso cuando son personas ocupadas también pedimos el certificado de su empresa para saber qué puesto ocupan en la compañía sobre todo para personas desempleadas aquí sí que pedimos un mínimo nivel de estudio para directivos no entendemos que si ya tiene una posición directiva la experiencia digamos la balanza digamos esa falta o no necesitamos pedirle títulos previos pero para la persona desempleada sí porque queremos que esa persona como estábamos comentando sea capaz de ayudar en la transformación digital de una compañía por tanto ahí sí que exigimos un título de grado universitario o que esté cursando el último año de carrera es también una gran oportunidad para todas las licenciaturas de último grado pues su salida primera salida profesional por tanto es una llamada digamos para los jóvenes que están en grados universitarios también pueden participar también personas con formación profesional de grado superior lógicamente damos acceso también a estas personas y también si no tienen ese grado superior tienen algún certificado de profesionalidad lo que exigimos aquí es una experiencia laboral de dos puestos de dos años en puestos de competencias digitales es un poco la exigencia para personas que quieran participar en el programa de agentes del cambio nada dime solo una puntualización con respecto a lo que decía Miguel simplemente el apunte es decir que estas son las primeras convocatorias que saldrán una segunda convocatoria en los dos ámbitos agentes de cambio y también dirigido a pymes y que quizá pues bueno también estamos escuchando un poco las necesidades nuevas para también adaptarlo a posibles otros posibles colectivos que en esta primera convocatoria ha estado digamos más focalizado en distintas bueno pues franjas de edad en distinto tipo de pymes y bueno que os escuchamos a todos fijaros que en la política agraria comunitaria un joven agricultor es hasta los 40 años es decir como según política un agricultor de 40 años puede pedir una ayuda para hacerse con una explotación que adquiera en el mercado que herede por vía familiar hasta los 40 años y hay unas ayudas a la incorporación de estos perfiles entonces en las zonas rurales el haber subido esa franja 35 o si se pudiera subir más es fundamental porque quien tenga allí un grado o quien pueda estar desempleado va a tener una cierta edad muy distinta a la que tiene un poblador de una zona rural bueno otra pregunta que nos hacen es bueno de estos programas del Ministerio de Economía cuántos son específicos para el sector agroalimentario o si tenéis alguna estimación de alumnado entre zona rural zona urbana o sector agroalimentario ahí si quieres un poco es una buena pregunta y al final no hemos hablado y es raro en este programa hablando de planes de recuperación de hitos y objetivos que nos asesiona un poco a todos los gestores al final nos están marcando objetivos a nivel nacional hemos visto un poco el compromiso que tenemos con todo el territorio nacional y con el territorio rural para hacer accesibles estas formaciones y a nivel sectorial lo que no hemos querido un poco encorsetarnos un poco en paquetizar por sectores yo creo que hay también aunque vamos a tener digamos programas verticales para el sector agroalimentario a veces también y tenemos muchos programas en EOI que a veces cuando hacemos algún programa sectorial está muy bien pero perdemos la riqueza de compartir tecnologías entre un sector a otro lo que sí que podemos decir es que en los programas que estamos haciendo ahora mismo en EOI de digitalización para pymes que venimos trabajando ya muchos años con programas gratuitos también como todos los que se presentan hoy con el Fondo Sotero Europeo al menos el 20% de beneficiarios son del sector del sector agroalimentario por tanto nosotros esperamos que este porcentaje se mantenga se mantenga en estos programas ¿no? Vale y por nuestra parte todo lo que estamos lanzando pues la parte de generación de todo lo que vamos haciendo el pacto todas las personas que se van a registrar nosotros iremos cogiendo toda esta información de la zona y que personas han sido las beneficiarias y luego por otro bueno por otro lado vosotros tenéis también el componente 3 que entiendo que también toda la información está bastante más focalizada pero nosotros sí que haremos esa estamos haciendo recapitulando toda esta información claro tenemos que ser capaces por ejemplo de ver si en estas herramientas de diagnóstico digital de Pymes debe haber una información valiosísima interesantísima y de la que se puede obtener una mirada tanto por zona rural urbana como por códigos de actividad o sea que interesante sería saber si hay un poco a las personas no lo hemos contado para no digamos desincentivar un poco la inscripción la prescripción como os decía simplemente nombre, apellido empresa y ya te puedes inscribir pero sí cuando tengas que matricular para nosotros es muy importante el microdato de la persona donde está ahí vamos a pedirle el tamaño si es una Pymes el tamaño de la empresa la ubicación si es zona rural o urbana para tener ese microdato de qué sector de actividad por supuesto para tener ese microdato y explotarlo conjuntamente vamos a enseñar a explotar los datos a las Pymes pero también tenemos que nosotros aplicarnos un poco el cuento y también para poder dirigir de una forma más efectiva todas las políticas públicas claro bueno la última pregunta que me han pasado es cómo pueden participar entidades del sector entiendo agroalimentario como entidades formativas en estos programas que es el paso previo a luego poder dar la formación al enano lo primero me permite un poco felicitaros un poco al ministerio a la dirección general del sector agroalimentario también por presentar estas jornadas de hecho el tener más o menos empresas del sector pues depende de la difusión por lo tanto yo creo que sois de los primeros apostando por la por la por la comunicación sectorial por lo tanto yo creo que vamos a tener más empresas cuanto más difusión se haga sectorialmente la oportunidad de entidades del sector entidades formativas del sector pero ya lo presentamos el año pasado cuando hicimos en esta jornada las entidades que íbamos a tener pero como decía un poco María hasta ahora hemos convocado prácticamente el 50% del presupuesto que tenemos para estos dos programas en semanas vamos a abrir la convocatoria para acreditar nuevas entidades formativas y ese sería el momento que cualquier entidad del sector pueda solicitar ayuda para desplegar estas formaciones dentro de toda la geografía nacional ¿y qué se te ocurre que sean universidades de agronomía patronales de empresarios cámaras de comercio? de hecho en la resolución o en la convocatoria que hemos tenido de los dos programas hemos tenido se han presentado casi noventa y tantas noventa y cuatro entidades diferentes muchos consorcios que yo creo que es una fórmula muy positiva donde están presentes universidades con escuelas de negocio con asociaciones empresariales con cooperativas yo creo que esa fórmula yo creo que va a ser muy positiva para aproximar los programas de forma sectorial de forma territorial por tanto yo animaría un poco a estas entidades que tú comentas a universidades específicas del sector alimentario escuelas de negocio con programas en el sector que las vamos a tener colaborando en los programas de esta primera convocatoria y también la posibilidad de esos consorcios para tener más presente el sector bueno pues con esto yo pienso que cualquier duda tanto los buzones de la EOI o de red.es o de la sedía podrán permitirnos resolver dudas y para clausurar esta jornada tenemos la suerte de contar con María José Muñoz la nueva directora general de Industria y PYME que también participó el año pasado gracias a Dios en esta iniciativa que fue en torno al 14 de febrero por lo tanto sabe de la lucha por converger entre nuestros tres ministerios de manera que la transición digital de toda la cadena agroalimentaria esté garantizada en España así que muchas gracias María y es tu momento muchas gracias bueno gracias me oís bien sí bueno muchísimas gracias al Ministerio de Agricultura y también por la participación de la Secretaría de Estado de Digitalización y por supuesto a la EOI que además nos alberga y esperamos que esta jornada realmente de difusión haya sido de utilidad porque como bien ha comentado Miguel el director de innovación son programas que son muy transversales y la digitalización nos afecta a todos y hay muchísimos recursos dedicados de los fondos de recuperación en concreto a los que tenéis que concurrir y de ahí que sea tan necesario y tan interesante más que hacer parcelas por sectores pues acercar estas iniciativas a todos los que nos estáis escuchando desde en concreto al sector agroalimentario hemos hablado en el primer panel de los programas que impulsa el Ministerio de Agricultura del denominado paquete de digitalización con las convocatorias que tiene ya en marcha así como la previsión de las convocatorias para el 2024 dentro del sistema ACIS hemos hablado también del Centro de Competencias Digitales que desarrolla una formación también especializada en habilidades digitales para cientos de profesionales del sector agroalimentario y ya de manera más horizontal María de Miguel y Miguel Sánchez Galindo nos han trasladado los programas que están dedicados a la digitalización tanto de profesionales como de jóvenes a través de los programas como Generación Digital Pymes donde nos han contado que el objetivo es formar a más de 50.000 directivos de pymes de todos los sectores y por supuesto claro también del sector agroalimentario y el programa Generación Digital de Agentes del Cambio donde formaremos a 20.000 jóvenes hasta 35 años como ha dicho Miguel y con especial también atención a las mujeres con todo esto bueno yo creo que somos conscientes que el COVID aceleró drásticamente la digitalización en nuestro país y tiene algún efecto positivo la pandemia y nos hemos dado cuenta que es necesario impulsar la digitalización de empresas y de profesionales especialmente de las pymes y de las startups pero en todos los sectores y yo creo que España tiene una buena posición somos líderes en despliegue de redes de fibra óptica la Comisión Europea en el índice DESI que publica anualmente nos sitúa entre los primeros países en materia de digitalización y yo creo que nuestra sociedad y nuestros profesionales son bueno es una sociedad abierta es flexible dinámica yo creo que somos capaces muy capaces de asimilar estas innovaciones con lo cual tenemos que aprovechar la oportunidad del plan de recuperación se está dedicando como ha dicho María de Miguel un 29% de estos primeros 76.000 millones de euros a digitalización es una obligación del reglamento que nosotros hemos superado porque el mínimo era de un 20% y tenemos iniciativas pues tan interesantes como las que nos han comentado hoy que son transversales y que pretenden incidir en la formación y en la cualificación nosotros por ejemplo en el componente de industria estamos apostando por la industria 4.0 y en vuestro caso yo creo que tenéis que apostar por la agricultura 4.0 ¿no? Vamos a seguir haciendo acciones de difusión con el sector de hecho el próximo miércoles pues celebraremos otra jornada centrada en este caso no en la formación sino en el asesoramiento para la digitalización y la transición digital y hablaremos del PERTE agroalimentario y de todas aquellas medidas que mejor se adaptan a vuestro sector precisamente para que para compartirlas con vosotros y para que concurráis ¿no? porque nuestro objetivo es que tengan la mayor difusión y el mayor éxito posible entonces como mensaje final que tenéis que aprovechar todas estas oportunidades para que el sector pueda hacer frente a sus retos futuros que entiendo que es tener cada vez producciones más sostenibles desde el punto de vista económico medioambiental y social y esperamos que con esta jornada hayamos contribuido un poco a este reto y acercaros todas estas oportunidades que son de formación de financiación y también de asesoramiento así que bueno os agradezco nuevamente a todos los que estáis al otro lado vuestra asistencia y por supuesto al Ministerio de Agricultura a la Secretaría de Estado de Digitalización y a la EOI la organización de esta jornada que seguro que es en beneficio de todos pues sin más damos por clausurada la jornada y os esperamos en el miércoles que viene y en próximas jornadas que podamos celebrar gracias gracias